Lojito comparado con el primero y va al ataque, en cara con Agustín Alonso a ver si le queda a Platense, largo en el control va Alonso, centro al medio, sale el arquero, se le escapa está el primero, Seine Diva ¡Gol! Gol de Platense, llegó el primero en un flojo segundo tiempo un centro de Alonso que se le fue largo se confió para mí Juárez salió con tenacidad a buscar la pelota lo sobra la puntilla y como todo nueve goleador de área, apareció Seine Diva para empujarla